Catecismo Metafísico Por Rubén Sedeño Maestros ¿Cuál es el propósito de los maestros de sabiduría y de todos los seres de luz? El propósito de los maestros de sabiduría es comunicar el Dharma a la humanidad para que ésta practicándolo logre ascender y liberarse física, emocional y mentalmente ¿Qué se puede hacer en el trabajo que realizan los maestros ascendidos? En el trabajo que realizan los maestros ascendidos se puede ofrecer la vida personal al igual que ellos para eliminar el sufrimiento de la humanidad sirviéndole Catecismo Metafísico